Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, se refirió a la visita de expertos e investigadores de litio. Con esto se van cumpliendo los caminos que teníamos proyectados. No hace demasiado tiempo pudimos avanzar en el otorgamiento de las concesiones mineras vinculadas a la explotación del litio en los salares de nuestra provincia. Ya está instalando su planta de fabricación una de las empresas, la otra está en proceso de otorgamiento de la concesión ante el comité de expertos de la provincia, creado por un decreto del Poder Ejecutivo del año anterior y después rectificado por ley de la legislatura. Se están haciendo permanentemente contactos con proveedores, contratistas y demás para estas empresas. Pero bueno, nos faltaba todavía la otra pata de este proyecto que empieza a desarrollarse, entre otras cosas, por la enorme presencia que ha habido hoy de científicos e investigadores, no solamente de nuestro país, particularmente el CONICEC, que es el que organizó este tipo de jornada y este simposio que se realiza hoy en Jujuy, sino de expertos del extranjero. Hay expertos de distintas universidades nacionales, universidades del extranjero y también de firmas interesadas en esto, particularmente en Estados Unidos, que es el desarrollo del litio como producto. Con esto ratificamos nuestra clara voluntad también, en el sentido de que no solamente queremos explotar nuestros recursos minerales, sino también industrializarlos en la provincia, es decir, generar valor agregado y la posibilidad de que se desarrollen industrias alrededor, particularmente del litio y de otros productos minerales. Dentro de la comitiva que me visitó en la tarde de hoy, venía un empresario de nuestro país, que tiene una industria radicada en la provincia de Santa Fe, que ha desarrollado los primeros procesos para la industrialización del litio. Incluso me ha dejado ya una muestra, es un avance de tipo investigativo, todavía no en producción ni en escala, pero ha demostrado este empresario su interés en cualquier tipo de proyecto, que signifique desarrollar y metarle valor agregado al carbonato de litio y transformarlo ya en mineral de litio. www.prensajujuy.gov.ar